El conductor de este vehículo de la empresa Uber aseguró que al llevar a dos pasajeros, estos presuntamente lo intentaron despojar del auto. En su camino para escapar, el hombre se subió a la banqueta y se impactó contra el portón de una finca, sobre los cruces de Mar Amarillo y Mar Caspio. Además, en su intento por robar el auto, los presuntos asaltantes dispararon e hirieron al hombre en una de sus piernas, por lo que tuvo que ser trasladado a un puesto de socorros en estado regular. En el lugar, policías de Guadalajara y elementos de la Fiscalía realizaron investigaciones para tratar de dar con los sujetos señalados de cometer este hecho. Se encuentra impactado un vehículo aquí en la calle de Mar Caspio y Mar Amarillo. Está una persona lesionada, al parecer con un impacto en una pierna y menciona que traía dos personas como pasajeros, que es de Uber, y que aquí a una cuadra, que ven siendo Mar Cara y Mar California, que lo que hicieron asaltar, lo que hicieron quitar el auto. Dice que le dieron la atonación y él, pues se vino el vehículo y aquí se impactó. Con imágenes de Arturo Vázquez e información de Armando Parra, para Tráfico ZMG, Martín Alcantar.